Muy buenos días para todos, saludamos a las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Bienvenidos hoy a una nueva emisión en vivo de la Feria Virtual del Libro Académico. Llegamos hoy a sus hogares con una mesa literaria. Estamos con los autores de dos hermosas obras publicadas por las editoriales de la Universidad Central y el fondo editorial ITM. Cada una por separado estarán presentándonos dos obras literarias. Los dejo con Héctor Zanabria, editor de la Universidad Central. Héctor, muy buenos días y bienvenido a un nuevo día de la Feria Virtual del Libro Académico. Buenos días a todos. Muchas gracias, Milena. Un saludo especial para ti, que ha hecho posible este evento a través de libros y también a RedBuds. Qué bueno que esta mañana nos encontremos justo con una cita en torno a la literatura. En esta ocasión nos hemos unido en este espacio con el Fondo Editorial de ITM de Medellín y Ediciones Universidad Central. En primer lugar, vamos a presentar la obra ganadora, la obra que tuvo una mención de honor en los premios de literatura infantil y juvenil de la Universidad Central. La autora, que nos acompaña esta mañana, madrugando muy bien por esa actitud, Julián Mora Garzón. Este espacio lo va a presentar a Leida Gutiérrez, que es la directora del Departamento de Creación Literaria de la Universidad Central, y Óscar Godoy, que es ya uno de los autores reconocidos en las letras colombianas. Recientemente obtuvo el premio Ciudad Eñe de Buenos Aires, que lo dirige el periódico El Clarín. Muy bien, le doy de esta manera paso a Leida para que junto con Óscar empecemos a conversar con Julián y podamos explorar y hacer un acercamiento a la obra La Mara. Gracias Héctor, y gracias a los organizadores. Yo creo que una de las cuestiones importantes para el Departamento de Creación Literaria no es solamente la producción de las obras, sino también, y más importante aún, la divulgación. Dentro de ese empeño nosotros tratamos de que nuestros escritores jóvenes, los escritores que no tienen amplia divulgación en el medio, no son reconocidos en el medio, puedan participar de estas publicaciones. Por un lado, lo hacemos a través del Premio de Literatura del Departamento de Creación Literaria, y por el otro, lo hacemos a través de la divulgación de las obras de los estudiantes y de los profesores y de la comunidad académica de la Universidad Central. En esta ocasión decidimos hacer la publicación de la obra de Juliet justamente porque encontramos en ella rasgos de lo que está sucediendo en el mundo editorial y del mundo de la literatura contemporánea, y estas búsquedas que ella propone hacen parte para nosotros de las búsquedas de este tiempo, este momento, y las situaciones del entorno en el que nos solemos mover, especialmente en este caso desde la infancia y la adolescencia. A mí me gustaría primero darle paso a Óscar Godoy, quien ha trabajado con la obra de Juliet, conoce la obra de Juliet, y puede hacer una presentación más al detalle de lo que es la Mara. Después le daremos paso a Juliet, la autora, porque es lo fundamental, ¿no? Entonces empecemos con Óscar. Bueno, buenos días, Alayita, buenos días a todos. Buenos días, para mí es un gusto y un orgullo estar presentando este libro, La Mara, este libro de cuentos de Juliet Mora, que además la edición está bellísima. He estado mirando el PDF con las ilustraciones que tiene, es un libro muy, muy bello. Yo quisiera leer un fragmento de la introducción del prólogo que escribí para el libro, como para darnos una idea de lo que se trata, y luego ya empezar a hablar con Juliet. Dice así el texto, dice, La Mara es un conjunto de relatos hermanados por el tono intimista de sus narradores, siempre en primera persona, y por el sentimiento de nostalgia que impregna el evocar esas experiencias tal vez mínimas, tal vez intrascendentes, para el observador desprevenido, pero que son justamente las que más se graban en ese complejo proceso humano de abrir los ojos al mundo, empezar a crecer. Es un libro narrado desde la perspectiva de niños, de adolescentes, que están empezando, como acabo de decir, están empezando a asomarse al mundo, que están viviendo esas experiencias que son fundamentales para todos nosotros en nuestro proceso de crecimiento. Y Juliet lo logra con una sensibilidad que es maravillosa. Entonces yo quería, pues ya con esa mínima introducción, que Juliet nos cuente cuál fue la génesis de este libro de cuentos. Además, bueno, debo decir que yo fui profesor de Juliet en la especialización en creación narrativa, y luego nos volvimos a encontrar en los talleres de Lidartes. Nos conocemos desde hace rato, cada rato nos encontramos en las vecindades de la universidad, y ella siempre me cuenta que se acaba de ganar un premio literario, siempre está ganándose alguna. Entonces eso también nos da mucho ánimo, porque es una doctora que está en pleno proceso de maduración de su escritura. Entonces, Juliet, pues bienvenida, qué chévere tenerte aquí para que converses, que nos cuentes sobre la experiencia de tu obra. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por este espacio, principalmente a la Universidad La Editorial, que ha hecho un trabajo espectacular con la edición, como Óscar lo decía, tiene unas ilustraciones bellísimas, y todo el acompañamiento de la editorial de la universidad ha sido espectacular. Entonces, muchas gracias a todos, primero, por este espacio. Sobre la génesis, estas preguntas son muy difíciles porque le toca a uno remontarse, como en qué momento fue que apareció esa idea. Yo realmente estuve como un tiempo acá en mi casa, un año casi larguito en aislamiento, digamos que voluntario, y lo que hice en ese tiempo fue escribir, 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 y luego apareció como esta idea del concurso, y yo intenté coger como algunos cuentos que tenía y enviarlos al concurso de una manera muy desprevenida también, como sin ninguna intención. Y creo que se nota que son cuentos muy genuinos, muy verdaderos, digamos, no en la medida de la realidad, sino que están escritos como sin un interés mayor que el de contar X o Y historia. Yo creo que esa fue como la génesis, empezar a tener una propia voz. Yo ya había escrito durante la especialización una novela con una narradora niña, que fue la que Oscar amablemente estuvo revisando para la tesis, y tenía esa voz ahí, como esas voces que no se van, y yo tuve que retomar otra vez a través de cuentos y empezar un cuento como La Mara, que es el cuento principal del libro. Y ya, no, pues esa es un poco la génesis, ¿no? Un aislamiento voluntario y escribir ahí un poco a la deriva, a ver qué pasa. ¿Hay mucho de autobiográfico o es sobre todo cosas que te pasaron por la cabeza en el momento de la escritura? Yo creo que la escritura, en mi caso, pasa por la experiencia, ¿sí? No podría hablar de algo que no sé, pero no quiere decir que las cosas que estén puestas ahí sean verdad, sino que son una ficción, son unas exageraciones de unas historias que he escuchado, que me han contado, que he visto. Entonces, para mí sí es muy importante el tema de la experiencia y cómo eso atraviesa el escritor para poder hacer su obra. No sé si Aleida tenga alguna pregunta que hacer. Sí, estoy aquí. En el conjunto de los cuentos, yo encuentro oscilaciones, pero esas oscilaciones no tienen que ver con una infancia redimida, que es una de las cosas que más me interesa y más me llamó la atención. No se ve la infancia como ese locus a menos a donde uno regresa con una nostalgia positiva, sino la infancia con toda la crueldad que ella misma puede tener, la adolescencia con toda la crueldad que ella misma puede avergar. Porque piensa en las historias y pienso en cómo fueron yéndose construyendo esas formas de mirar de los niños y esas formas de actuar de los niños y de los adolescentes. Pienso en historias como la misma Mara, pero más que la misma Mara, pienso en las otras historias, por ejemplo, cómo Piso 12 construye ese miedo de la niña a ir a ese famoso Piso 12. Pero también muchos, como Agua de Mar, como La Cuerda, como Antonia. Antonia me parece terriblemente cruel. En esta cosa de la construcción de quién es Antonia a través de los ojos de la amiga y cómo resuelve la amiga. La ida de Antonia digo, carajo, menos mal sigo con mi recuerdo idílico de la infancia y no me tocó esta infancia. Entonces cuéntame esto, porque ese giro sobre la infancia no como locos a menos, sino como ese lugar que puede ser terriblemente cruel para los niños. Bien, yo me recuerdo de niña y pensaba mucho que los adultos como que tenían una visión de los niños pormenorizada, ¿no? Como que los niños no toman decisiones, ellos no saben, mejor no les cuentes esto. Y yo pensaba, ahora releyendo, porque este es un libro, digamos que si lo ponemos, yo lo escribí, si se ganó el premio en el 2017 de mención de honor, yo lo pude haber escrito dos años antes. Estamos hablando de un libro de hace cinco años, ¿no? Que de la infancia era algo que me interesaba porque los niños todo el tiempo están tomando unas decisiones supremamente adultas y sensatas, y yo de niña también tomé algunas. Entonces me interesaba poner eso ahí, como dejar de lado esa inocencia del niño y ponerlo ahí en carne viva, ¿no? Y creo que esa fue la tarea. No es fácil esas voces de niños, son muy difíciles al momento de hacerlo. Pero yo venía trabajando en una novela anterior y tenía unas voces ahí muy pegadas, ¿no? Entonces me resultó como... Me pasa que escribo una novela y en la mitad de eso escribo cuentos. Yo no sé cómo le pasa a los autores, a otros autores. Entonces yo escribo una novela y en la mitad, pues yo no quiero escribir otra novela ni otras cosas largas, no me quiero meter en un proyecto largo y escribo cuentos, pero van siempre con esos dejos de esa novela en la que estoy escribiendo. Entonces yo ahorita veo el libro así en conjunto y digo, claro, todo esto es casi que una sola temporada de la vida metida con esos mismos narradores. Y, por ejemplo, yo no me había dado cuenta que eran narrados en primera persona, que es una aclaración, digamos, un comentario que hace Oscar en su prólogo y pues uno como autor, como me imagino que está tan ensimismado en su obra y en sus historias. Yo no me había peronizado cuenta que todos estaban en primera persona y me pareció como bellísimo. Habla como de una gran temporada. Y fíjate que sin proponértelo, esa primera persona es una de las cosas que le da la unidad al libro. Eso hace que el libro funcione, que todos los cuentos tengan conexiones entre sí. El cuento que me llamó mucho la atención es el primero, el de Villa, que está dedicado a una abuela y es un recuerdo de un pasado en la casa de la abuela. Ese cuento, dijéramos, que esquiva el cliché, dijéramos, de un argumento convencional y más bien es como una gran evocación de toda una época. ¿Cómo fue la construcción de ese cuento? Sí, ese particularmente es un cuento como muy personal y muy familiar. Sucedió como un día tuvimos que por alguna razón regresar a esa casa de la abuela que habíamos visitado de niños y me resultó tristísimo ver como el paso del tiempo y las ausencias, cómo cambian los lugares. Entonces llegué a mi casa como un escritor despedazado por la realidad y me senté y fluyó de una manera muy natural, ¿sí? Y algo que me interesaba mucho era como esa pérdida de la trama, pero ese interés por el lenguaje y como por la poesía. A mí me gusta mucho la poesía y yo quería como juntar eso. Luego después me di cuenta que podía ser un relato, quizá un cuento, una evocación. Y es algo que me interesa mucho en, como en este libro, me interesó mucho el tema de jugar con los modelos o con las formas de narrar. Un cuento, por ejemplo, es casi que una carta, ¿no? Es epistolar. Otro es casi que un, como un soliloquio, un pensamiento ahí que, por ejemplo, es piso 12, que es una niña pensando todo el tiempo. Porque, no sé, a veces me resultaba que la trama, como que, venga, ¿dónde está la trama? ¿Dónde está el clímax? Y como es un libro, como es el primer libro, también como que me di el permiso de jugar con muchas estructuras que habíamos aprendido en la universidad, de hecho, en las clases del profesor Óscar. Claro. Y es muy interesante, hablando del piso 12, que cuando uno supone que va a empezar la trama, por fin llegan al piso 12, se acaba el cuento. Ahí también dijéramos, dejaste el, rompiste el esquema del cuento, dijéramos. Sí, yo, pues, yo no sé si es como, mi mamá dice, es como las películas malas que uno no sabe qué va a pasar después y le toca hacerse el final. O así, así. Entonces, pues, yo, a mí me gusta mucho Carver, Raymond Carver, que fue un escritor que leímos en la universidad y, bueno, entonces yo me imagino que eso tiene mucho que ver ahí, ¿no? Como esas tramas y el mismo lector haciéndose el final. Y a mí me interesa mucho eso porque siento que el lector escribe los propios finales, ¿no? Por ejemplo, en el de Antonia es, bueno, se fue, pero, ¿qué pasará después? Esto es spoiler, ¿no? Perdón a toda la audiencia. ¿Estamos dando spoiler? Sí, sí, voy a cuidarme más. Los escuchan de esta edición, compren el libro y lo lean ya. Bueno, muy bien. No sé si Aleida tenga otra pregunta. Sí, siguiendo con la cuestión del, de lo poético en el discurso. Uno encuentra imágenes poéticas y un cierto lirismo en Brilla, sí, pero también desde la esquina de tu parque y en Agua de Mar. Hay algo que me llama muchísimo la atención y es el hecho de cómo se puede construir la mirada desde la sensibilidad. No solamente desde la percepción de quien ve o lo visto, sino desde lo que experimenta la persona que ve. Eso me gusta mucho de los cuentos que tú has construido. Entonces, creo que ese logro no tiene solamente que ver con el lirismo, sino cómo logras construir esos juegos de la sensibilidad de quien ve. Esto es algo que tú has venido construyendo a lo largo de los cuentos. ¿Es algo que te fluye o salió? ¿Por qué salió? Yo creo que la escritura no es muy consciente en mi caso. Empiezo proyectos y no estoy pensando mucho en el lector, ni en mí, ni en las historias, ni en... Sí, sucede de una manera natural, obviamente con todo el interés de aplicar unas técnicas que aprendí en la universidad, de algo así como ser el ladrón de otros cuentos que me gustan y decir, voy a coger esta estructura, esto me interesa, esta voz acá. Pero no sucede de una manera muy consciente. Y ya después cuando uno mira, y digamos, en el caso de este libro que ya llevaba eso como unos cinco o cuatro años, pues uno dice, bueno, si me devuelvo en el tiempo, yo lo hubiera hecho exactamente así. Sí, entonces también es una forma de esa construcción, de esa voz que se produce de manera natural. Yo creo, pues otros escritores tendrán otra manera. Yo siento que en los talleres, en la especialización, obviamente aprendí toda esta técnica y toda esta manera, pero siempre había como una voz muy contundente en la medida de las historias, ¿no? Y todo esto de aprendizaje es lo que hizo, fue enriquecer esa mirada. Ok, muchas gracias, Julián, muchas gracias a Aleida, muchas gracias, Óscar. Vamos a darle espacio ahora a la presentación de la Estación de los Pájaros del Fondo Editorial del ITM. Pero Julián, Óscar y Aleida, vamos a quedarnos aquí un momentico, vamos a aproximarnos a esta obra que nos va a presentar el ITM y más adelante vamos a tratar de hacer una conversación pues entre los autores y ustedes como moderadores. Para cerrar este espacio, quiero comentarles que con la Mara ya es nuestra publicación número 67 de entorno a la literatura, en torno a promover los nuevos autores, en torno a los estudios literarios. Bueno, con esto, eso es un esfuerzo grandote que viene haciendo la universidad desde mediados de la década del 80 con el taller de escritores y luego con los programas de pregrado y posgrado en creación literaria. Con este colofón le doy paso a Bárbara y a Martín del ITM que nos van a presentar la obra La Estación de los Pájaros. Muchas gracias Héctor, muy amable. No es a Martín, es a Silvia Jiménez. Yo soy la, no te preocupes, la directora editorial del Fondo Editorial del ITM. Bueno, es un gusto para nosotros el Instituto Tecnológico Metropolitano a través de su fondo editorial participar de esta primera feria virtual del libro académico organizado por el libro y Red Books, a quienes agradecemos la invitación. Muchas gracias Milena, muchas gracias Sandra. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la presentación de nuestra autora, Bárbara Lins, quien nació en Galeras por allá en 1967, estoy hablando de Galera Sucre, y que vivió por allá en su pueblo natal sus primeros 12 años y luego se fue para Cartagena, donde realizó sus estudios. Se graduó Bárbara como marinera de cubierta, pero fue una profesión que abandonó rápidamente para dedicarse precisamente a la escritura. A ella le concedieron el galardón Alfonsina 89, gracias al cual pudo participar en la fiesta latinoamericana de la poesía en homenaje precisamente a Alfonsina Storny. Desde 1990, entonces, ya vivía aquí en Medellín, ya va siendo más paisa que costeña, ciudad en la que ha sido librera por muchísimos años y también auxiliar de bibliotecas y siempre una lectora empedernida, una lectora con mucha pasión, se hizo escritora por elección y por devoción definitivamente. La Estación de los Pájaros, este libro que le publicó el Fondo Editorial ITM, podemos decir que Bárbara en su libro La Estación de los Pájaros escribe para entrar en la noche con un gesto de sol en las manos, para respirar su aire, para no ser solo un nombre. Su búsqueda poética tiene como fin la experiencia más próxima, la raíz del lenguaje que se conjuga en voz baja, sin vanidades, sin arribismos. Bárbara siempre discreta y consciente de lo que significa ser poeta en tiempos de penuria, de lo que vale una palabra cuando parece que ya nadie escucha. Bárbara, bienvenida, qué rico que estés aquí, que hayas aceptado esta invitación. Te dejo entonces con el auditorio. Adelante, Bárbara. Bárbara, no te estamos escuchando. Activa tu micrófono, por favor. Adelante, Bárbara. ¿Ahora sí? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Le decía gracias a mi editora, Silvia Inés Jiménez, y también las gracias a ustedes como organizadores, porque pienso que esto es una hazaña, haber hecho esta feria virtual en tan corto tiempo, y realmente pienso que les ha ido súper bien. Y quiero comentarles que ayer hablé con un amigo para invitarlo a que se conectara a esta feria virtual del libro académico. Y también le dije que yo iba a presentar mi libro, La Estación de los Pájaros, y me contestó, pero tu libro sí es académico. Y yo me quedé pensando, me quedé pensando en la poesía, haciendo el silencio, que por lo general es mi costumbre, quedarme en silencio cuando a veces no prefiero responder. Y me acordé del escritor rumano Mircea Cartarescu cuando dice en su ensayo La utopía de la lectura, este parrafito que se los quiero leer. La poesía es el gato muerto del mundo consumista, hedonista y mediático que nos rodea. No se puede imaginar una presencia más ausente, una grandeza más humilde, y un terror más tierno. Nadie parece valorarla y sin embargo, no existe nada más valioso. Lo que más me causó extrañeza de esa respuesta que me dio mi amigo es porque además es profesor universitario. y pensé en las academias que ofrecen programas de literatura, arte, filosofía, música y hasta especializaciones en poesía latinoamericana. si la poesía no está presente, pensé yo, en las artes, en la filosofía, en la música y hasta en la misma química, entonces, ¿en dónde está la poesía? También le dije que recordaba que recordaba que ya nadie que ya nadie se acordaba de ni leíamos ni interpretábamos lo que quiso decir el poeta Gabriel Zelaya con su poema La poesía es un arma cargada de futuro. y seguí pensando en muchísimos poetas en la premio Nobel Wislava Shimboska cuando dice a casi nadie le gusta la poesía. Es decir, no a todos. Y por último, para terminar esta reflexión pensé en el poeta y teólogo Leonardo Bott que nos dijo el año pasado en el último festival internacional de poesía organizado aquí en Medellín que sólo la poesía podrá salvar el mundo. Que vivimos en un mundo que se está destruyendo y que la tarea de la poesía es reconstruir ese mundo. Por eso es poesis. Es reconstrucción. Tenemos que reconstruir este mundo. Pero bueno, ahora sí quiero hablar un poquito de de la estación de los pájaros aunque mi editora se acercó un poco. Lo comentó un poco al principio. Nací en galeras, viví en Cartagena. para hablarles de la estación de la estación de los pájaros necesariamente tengo que hablarles de lo que ha sido mi vida, lo que ha sido mi rol y cómo empezaron esos primeros poemas. el poema que le da que da inicio al libro lo escribí en 1987 precisamente cuando estaba en Cartagena y se los quiero leer porque pienso que la mejor manera de entender la poesía que es tan sugestiva es leyéndola, escuchándola. Retrato 1 Pude haber nacido hombre o haber nacido sirena Pude haber nacido gaviota o ave de rapiña Pude haber sido un oasis o una palmera en la playa Pero nací mujer y me llamaron Dennis Mas yo quise que me llamaran Bárbara Mujer Bárbara que lleva algo del hombre y de la sirena de la gaviota y del ave de rapiña del oasis y de la palmera y bueno seguí escribiendo y me vinculé me hice amigas de algunas personas que estaban de alguna manera vinculada con el oficio de la literatura de la escritura y fue por allá en el año 1989 que se se me ocurrió mandar tres poemas al concurso Alfonsina Storni en Argentina resulta que salí seleccionada para participar en esa fiesta latinoamericana y y de regreso ya cuando volví tenía un montón de amigos por todo latinoamérica y me mandaban revistas periódicos plegables plaquetas como les llaman ellos y yo sin nada que mandarle y ahí fue cuando cuando me volví editora de mi propia poesía para poderle mandar a mis amigos y ahí fue cuando edité este plegable que se llama Peregrina y este plegable salió por toda Colombia en esa época porque les hablo de Peregrina porque de estos nueve plegables que por lo general llevaban seis siete poemas extracté solo algunos para incluirlos en la estación de los pájaros otros cuando cuando me puse a hacer la selección para presentarme a la convocatoria para la publicación del ITM que realiza cada año yo me presenté y comencé este no este sí este no este sí y fueron más los que quedaron en el baúl de los poemas no publicables porque porque sentía que me repetía porque sentía que que esos poemas que no quería incluir era porque porque no me decían porque no me decían nada porque no me asombraban y y bueno de ahí se salvaron algunos como como nombres mutables como oración que fue escrito también en esa época aunque aquí en la estación hice una trampa porque cuando dice seiscientos meses realmente en el original decía era trescientos meses pero como ya habían pasado otros trescientos meses ya yo tenía medio siglo y entonces quiero compartirles oración señor hace seiscientos meses que estoy dando vueltas en este círculo y aún no encuentro el radio que me conduzca a su casa señor usted que vive en el centro de vez en cuando debería mudarse hace rato sangra su arco y llegué en el 90 a Medellín y de una me vinculé con los libros con los poetas no tenía a nadie conocido solo una bibliotecóloga que me que me apoyó y resulté en lo que me resultó trabajo en lo que quería en una biblioteca y esa noche mi segunda noche de estar en Medellín pasé en un bus por el café del poeta y yo como café del poeta si se llama café del poeta es porque sé que ahí me voy a encontrar poetas y efectivamente y hacíamos tertulias hicimos amistades leíamos mucho queríamos como como éramos un grupo un grupo aparte un grupo que estaba escribiendo un grupo que que se alimentaba con con la literatura en medio de de todas esas bombas que a principios que en esos primeros cinco años del noventa Medellín padeció tanto y bueno resulta que yo dejé de escribir pero me alimenté con la literatura leyendo a grandes poetas a los poetas del canon a todos los poetas que se me atravesaban y y casi no escribía pero de alguna manera cuando lo hacía era por algo escribí sobre los libros porque mi gran pasión porque soy una mujer feliz porque trabajo en lo que me gusta en las librerías y ahora gracias a mi editora que también es la jefe no sabe cuánto le agradezco que me haya devuelto a la biblioteca a ser otra vez auxiliar de biblioteca para hablarles un poquito de esos libros no 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 les voy a hablar todavía de los libros les voy a dar les voy a hablar un poquito del poema que le dio nombre al libro se llama se llama madre se iba realmente y y fue porque yo comencé a escribir porque se me despertaron todas esas vivencias que viví en mi niñez en galeras que tanto amo pero todas esas vivencias de pronto me di cuenta que que eran un gran sufrimiento y un gran padecimiento pero porque de niña sufría cuando se cortaba un árbol cuando los otros niños mataban a los pájaros con caucheras y y yo tenía un gran amigo y era un árbol de tamarindo y justamente y precisamente cuando regresé de Cartagena a pasar unas vacaciones en el pueblo no encontré a mi gran amigo al árbol de tamarindo y ese fue ese fue el gran dolor el gran dolor como dice César Vallejo hay golpes en la vida tan fuerte yo no sé y y tratando de de buscar otro amigo me fui para un terreno que era de mi abuelo a las afueras del pueblo donde había una ceiba una ceiba grande una ceiba gigante y ella de alguna manera reemplazó al árbol que me habían cortado y y bueno pensando en eso que me taladraba y me taladraba y me taladraba salió Madre Ceiba y se los voy a compartir Madre Ceiba con un epígrafe del gran poeta colombiano Aurelio Arturo que dice cortar los árboles hacer canoas de los troncos estación de aves migratorias testigo silenciosa de veranos y olvidos la centenaria ceiba rejuvenece en los abriles y el brote de sus hojas brinda un nuevo color a la sabana Madre Ceiba eres eres mi iglesia tú me regresas de nuevo al pueblo volver si estás tú fue mi argumento de adolescente y pudo mi argumento contra el hacha volver y verte volver y saber que sigue siendo la estación de los pájaros o no haber vuelto nunca más si te hubieran convertido en canoa pero la historia más bonita se me olvidó contárselas que fue que cuando regresé de Cartagena al pueblo y fui a visitar mi ceiba iba con mi papá y mi papá me dijo mija voy a cortar la ceiba porque un pescador de la mojana me la va a comprar por 500 pesos para hacer una canoa y y en mi en mi imaginación un poco ya poética me imaginé a la ceiba convertida en canoa navegando por el río pero ahí mismo reaccioné y le grité a mi papá si cortas la ceiba nunca más vuelvo al pueblo y mi papá me dijo mija ¿qué estás diciendo? entonces que esa ceiba se muera de vieja y ahí está mi ceiba muy bien bárbara maravilloso siempre es un placer enorme escucharla de verdad que rico muchísimas gracias muy amable bárbara por su intervención gracias bueno muchísimas gracias a todos nuestros oyentes esperamos que también lo hayan disfrutado a estas dos grandes autoras colombianas de verdad que es una delicia la literatura que rico que los jóvenes colombianos de este país muchos muchos de verdad gustaran de este tipo de literatura muchas gracias a todos que acaben de tener muy buen día muchísimas gracias juliet muchas gracias silvia muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros a esta hora muchísimas gracias bárbara por por esta por estos poemas tan tan hermosos que nos que nos leíste en este momento bueno ya tendremos más tiempo con toda seguridad vamos a regresar con los mejores pero bueno quiero agradecerles muchísimo a ustedes agradecerles a las personas que se conectan a esta hora con nosotros margarita garzón que le envía un saludo a juliet laura carolina y sasa mejía lina álvarez juan carlos jiménez sandra esmeralda andrés varela saldarriaga andrés vuelve a estar con nosotros esta mañana mechas barrera bueno a todos ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotros y también gracias a las personas que se conectan con nosotros a través de facebook live porque estamos en vivo a través de facebook live y youtube jorge tolosa luceneira vélez diego alonso zapata muchísimas gracias por seguirnos a esta hora muchas gracias por acompañar hoy a los autores y sirvia estoy segura que son cada vez más los jóvenes que se suman a la literatura y que se acercan a este tipo de obras estoy confío en que va a ser así que sigue siendo así porque esto no sensibiliza obviamente entonces espero confío en que sea así todos los días pido porque los hombres cada vez los hombres perdón los los jóvenes las personas se acerquen más a la literatura bueno y hasta aquí estamos con estos autores muchas gracias nuevamente a todas las personas que se conectaron con nosotros recuerden que pueden adquirir los libros de las editoriales ITM y central a través de redbooks.com.co y el libro.net en nuestro canal de youtube hemos creado una lista titulada un instante con los autores allí podrán encontrar algunas de las obras destacadas de las diferentes editoriales que participan en esta primera versión de la feria virtual del libro académico muchas gracias nuevamente a todas las personas que nos acompañan y hacen posible que la feria virtual del libro llegue a sus hogares no se muevan regresamos en breve con más literatura esta vez venimos con la universidad de antonio nariño con la editorial de la universidad de antonio nariño y un proyecto genial teo te enseña hábitos saludables no se muevan quédense con nosotros y veamos de que se trata este proyecto y en que consiste esta publicación muchas gracias a todos gracias por seguirnos gracias por preferirnos